¡Voy! Señor pulpero, ven acá, señor pulpero Vine a comprar, pero con poco dinero Dígame usted si le queda algo barato Pues no sé qué voy a darle a mi muchacho Como yo sé que hasta tengo de gusto y fia Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me gané bajado Pa' ver si hay cansa, pa' servirme un asopar Y el peso no va a pase en mi cocina Apónteme que mañana yo le pago Señor pulpero, ven, señor pulpero Señor pulpero, señor bodeguero Oh, 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 oh Tú recuerdas que antes con un solo peso Compraba un lote y me quedaba dinero Y hoy mi peso se ha puesto tan chiquitico Que no alcanzaba a comprar lo que yo quiero Pero no te olvides señor modernero Que yo soy tu hermano, que yo soy tu pueblo Ay, te metré en mi mitad de arroz del malo Y a bichuelas de esas que tienen hoy vos También quisiera un poquito de ese aceite Y media libra de ese bacalao Ay, pero ayúdeme señor modernero A mis hijos poder darle un asopado Naturales Si te si le queda algo barato Pues no se que voy a darle a mi muchacho Como yo se que a menos le gusta y fia'o Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me gané faja'o A ver si hay cansa pa' seis mil más sopa'o Si hay peso no da pa' seis mil cociná'o Apónteme que mañana yo le pago Señor pulpero, señor pulpero Señor pulpero, señor poder ¡Oh! 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 Gracias.